Un hombre que aparentemente viajaba en una motocicleta perdió la vida de forma inmediata debido a las lesiones que sufrió al ser atacado con una guadaña. De él o los responsables ignoran mayores características. Respecto al hecho, se conoció que en un primer momento, en el número de emergencias 911, los operadores recibieron un reporte ciudadano sobre una persona lesionada por arma blanca sobre el circuito 16 de septiembre, casi esquina con la calle Ana María Gallaga de la colonia Miguel Hidalgo, en esta urbe de Zamora. Elementos de la policía municipal se movilizaron al lugar, confirmando lo dicho por la gente, por lo que pidieron el apoyo de los cuerpos de auxilio, dándose cita para médicos de Roa Rinconada, los cuales confirmaron el fallecimiento del masculino. En cuanto al oxiso, solo se supo que vestía playera azul, pantalón de mezclilla y tenis negros, mismo que al parecer tripulaba una motocicleta Avento Crossmax 150, modelo 2022, con placa de circulación 30 PUU5 de Michoacán. El lugar quedó resguardado y más tarde los peritos de la unidad de servicios periciales se encargaron de realizar las diligencias y posteriormente de trasladar el cadáver a la morgue local. Asimismo, se informó que en el lugar se aseguró una guadaña con la cual se perpetró el crimen, informó Parred 113, Luzma Cervantes.